Oye Woody, ¿sabes qué estación es? ¿Cuál es, Buzz? Es tu parada de apareamiento, Woody Ahora que Bobby no está, podemos hacer unos Buzz Babies ¡Oh no, Buzz! ¿Qué estás haciendo? ¡Andy, baja! ¡Se te hace tarde para ir a la escuela! ¡Mamá! ¡Me quitaste mis juguetes, mamá! ¡Mamá! ¡¿Dónde están mis juguetes?! ¿Ah? Eh, creo que es una referencia ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Nadie toca a mi hijo, maldito demonio! ¡Ah! 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 ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.